y nomás te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón comenzamos una lectura para ti en el día de hoy vamos a ver qué tratamos qué temas podemos profundizar para que sea para para ti estos vídeos sean como de una forma de de autoconocimiento de entendimiento de crecimiento de entender muchas cosas que para mí son sencillas porque las viví como medios y entonces la forma que tengo yo de transmitirlas es utilizando la herramienta del tarot si va campanas a las divinas por favor agradece por todo agradece por lo bueno y también por aquellas cosas que no entiendes o por aquellas cosas que no no le no has tomado conciencia todavía de por qué te suceden si son situaciones de la vida que uno quisiera que no pasara pues bueno eso también es bueno entonces agradece ya te voy a explicar si es que me da la 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 digamos la herramienta del tarot si me da posibilidad te voy a explicar por qué debemos aceptar eso depende de las energías que salgan y depende de la espiritualidad ahora sí va campana a por favor ser divino concéntrate qué tenemos para ti energía para mi saldivina por favor para el día de hoy el loco es como que has comenzado el loco cinco de copas y lento es como que estás o estuviste o pensando mucho en aventurarte como te lo explico en aventurarte esta carta es el cinco de oro sí que habla de un poco de un poco de de temor por algo si de un poco de miedo sobre sobre algo que como que no anda así como que va muy lento aquí tú vas a estar buscando la forma o la vida ese es otro tema si o la vida te va a estar trayendo circunstancias para tu vida para que tú aprendas aprendas a salir de un conflicto básicamente es eso sí recomenzar resetearte el la carta loco es la carta número cero y la carta es lo que está digamos que la energía que te predomina en la energía que tú quisieras si es que todavía no la tienen quisieras tenerla en tu vida y vuelve a salir los cinco si si tú observas este niño tiene la posibilidad de romper de sacar la cadena y de medir así pero es un niño justamente es un niño y todavía no tomó conciencia de que es posible salir si este niño cuando se convierte un poco travieso que lo carta del loco un poco travieso o rebelde rebelde si va a intentar salir de donde está que es lo que tú estás haciendo vas a estar un poco inestable tú sabrás en la realidad que estás viviendo pero vas a darle batallas y vas a estar tomando conciencia o buscando la manera de tomar conciencia así ya estar aquí en canal taro medium macarena o taro medium atemporal ya es una forma de estar buscando las nuevas caminos y la cómo abrir esta cadena estás buscando la forma de cómo salir de tu entorno complicado que son esos cinco en los cinco tanto desde el de oro como el de copa habla de circunstancias por ejemplo voy a dar ejemplos y circunstancias de abandono circunstancias de sentirte que te traicionan así porque son espadas son son dolorosas son inclusive son problemas de salud importante también tienen que ver con las emociones que te encierran así que te paralizan y nuevamente te sale la esquizofrenia la dos de espada que te vuelve a hablar de la inestabilidad en que te encuentran y me dirás en este estante margarina para que quiero escuchar tanta porquería junta y yo estoy de acuerdo contigo ser divino porque realmente las cartas que tengo para ti en este momento son esas y te digo primeramente si tú te sientes en este es en esta energía si no te sientes ser divino te retira si no hay ningún problema o sigues escuchando porque porque es digamos que por algo sale y por algo llegó a tu vida muchas veces nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa en nuestro subconsciente y esto habla de eso sí acá la esquizofrénica no quiere decir que estés loco o locas para nada quiere decir que tu vida en este momento no sabes para qué lado salir estás en un conflicto de dudas y no me saltó las quiero saber por favor futuro lo posible clarifícame ay me encanta alégrate ser divino alégrate que como te dije esto es transitorio viene la celebración viene el encuentro viene la salida clarifícame la última carta y viene como te dije yo viene la conciencia rey de bastos tiene la toma de conciencia de tu parte de entonces seres divinos va a depender de tu energía de tu frecuencia energética de tu frecuencia energética electromagnética de tu campo cuántico si es verdad que estamos complicaditos o en el pasado tuviste complicadita o complicadito pero aquí todo cambia y todo se transforma desde el momento en que tú comienzas a vibrar diferente y me dirás magdalena y cómo se hace eso bueno vamos a hablar de eso en el correr de la lectura así a ver te explico algo básico nuestras emociones clarificación para el para el loco por favor nuestras emociones en nuestro cuerpo de morano o dura no más de dos minutos sí para lo que por favor dos minutos o sea que estabilidad el loco es estabilidad si el cambio va a ir direccionado a un ray de oros estaba diciendo estaba diciendo que nuestras emociones duran en nuestro nuestra vida en nuestro cuerpo si en nuestro adn duran aproximadamente dos minutos si no duran más que eso más que dos minutos y tú me dirás sí pero magarena estoy triste hace muchos años siglos amén muchas vidas inclusive estoy tomando el pelo ser divino tú sabes que a mí me gusta entretenerme divertirme con aún en los problemas y yo me divierto y me río de mí misma y es una cosa que aprendí porque cuando uno se ríe de sí mismo cambia la frecuencia y ahí eso voy entonces si los si las emociones es lo que te produce la vibración sí y tú estás en una vibración muy baja de tristeza de apatía de culpa de vergüenza sí ahora si tú mantienes esa energía por mucho tiempo eso ya no es una emoción ya es una actitud sí o sea que la actitud vendría a ser como una emoción en a largo plazo si una emoción que se mantiene o la capacidad que tú tienes de mantener una emoción de tristeza estamos poniendo un ejemplo la capacidad que tú tienes de mantener una emoción de tristeza por largos años o largo tiempo esa es una actitud que se diferencia de la emoción lo que dio el punto detonante fue siempre será siempre una emoción tanto de alegría como de tristeza así aquí tienes las dos emociones bien diferenciadas entonces nuestra o sea la felicidad y la enfermedad radica como punto de partida en tu vibración si tú vibras bajo como en este caso tu vibración a nivel celular estás como en un estado de pre enfermedad si aquí es como perdón aquí es como que estás en un estado celular tanto físico como emocional o espiritual de pre enfermedad es como una tierra abonada para un cultivo de malezas y de yuyos malos si es como que en esa tierra se va a poder cultivar rápidamente no sé plantas y vamos estamos poniendo cosas hipotéticas para para que te des cuenta ahí se puede cultivar situaciones o plantas que no son buenas no son buenas porque no te producen nada no son flores ahora si tú elevas tu energía en esta es lo que te estoy diciendo si tú elevas tu energía en la alegría en la iluminación en el amor si en la paz ahí las cosas cambian ahí es cuando comienzan a cambiar las cosas por qué porque nosotros ahí empieza como a nivel celular que tiene en una vibración de pre salud si ahí tú anulas lo que es la vergüenza la culpa el sentimiento de tristeza de abandono de soledad etcétera porque porque las emociones seres divinos son energías electromagnéticas o sea es como que nosotros somos imanes si tú eres un imán energético un imán en esta frecuencia del mundo que tú vas a traer personas y situaciones similares a tu frecuencia por eso que yo les doy y le doy con el tema de la campana y le digo agradezcan utilicen la frecuencia de la campana para superior para ponerte en una capacidad superior en una actitud superior si sal de la actitud de de tristeza que es una actitud ya enraizada muy en realizada es una actitud muy enraizada muy permanente que ella no sabes cómo moverlo porque está muy enraizado tu actitud es como como que te define así y sin embargo no es así esa actitud es aprendida esa actitud nació de un momento asqueroso que pasaste y la tomaste como algo que te define y no es verdad tú te puedes reír de esas emociones o de esas tristezas si quieres tú te puedes reír y decir algo así como wow mira lo que estoy pasando esto es transitorio y me mato de risa y agradezco que eso es lo que te quiero contar cuando cuando tú atraes una situación difícil como en este caso si tú estás atrayendo a tu vida lo que tú vibras es lo que yo siempre les digo la vibración es todo y cómo se logra esa vibración con alegría con meditación con bailar músicas bonitas que te eleven el alma con lecturas sacar basuras basuras alimentarte tu alimentar tu mente con libros que te aporten que te iluminen que te saquen ese poder de ser divino que tú tienes y no que te traiga para abajo si por ejemplo yo siempre digo que nunca hace muchos años hace como más de 10 años que yo no miro informativos de ningún tipo que me muestre calamidades del mundo porque porque eso te baja la energía o sea yo no puedo arreglar el mundo entonces como como soy muy sensible soy piscis con ascendente piscis yo opté y tomé la decisión que es una decisión que tú tomas en cambiar ese hábito en cambiar esa actitud y borré de mi vida todo lo que me traía baja frecuencia y es lo que te estoy diciendo tienes que cambiar pero primer punto que tienes que entender es que ese sufrimiento esa culpa ese todos los negativos comienza a cambiar con una ley que se llama la ley la ley de atracción no es tanto sino la ley de la reversibilidad es como que reversión así es como que transformas una energía de tristeza en una luz en una iluminación esa ley dice algo así como por ejemplo que el agua se transforma en vapor y el vapor se transforma en agua que quiere decir que una misma energía una misma situación una misma cosa puede cambiar de energía y puede revertir en la otra y no deja de ser la misma emoción si no no deja de ser agua sí pero se convierte se transforma entonces cuando o sea lo que entendemos con eso es que la energía cambia la materia y nosotros somos energías seres divinos no somos solamente un cuerpo somos un 99% energía espiritual entonces si tú el agua se transforma en vapor y cambia la energía y cambia el sistema tú también tienes esa posibilidad de hacer la diferencia y cómo se hace sintiendo ser divino sintiendo alegría y sintiendo que tú estás feliz con lo que te está pasando y una de las formas es agradecer cuando tú agradeces la mala bacteria la mala persona o las calumnias o agradeces el trabajo horrible la jefa espantosa agradeces el amor que te traicionó agradeces la vida en su totalidad pero desde el sentimiento tú comienzas a vibrar completamente diferente a través de esta ley de la la reversibilidad y es ahí sí que te vas a sentir por ejemplo si tú quieres sentirte amado o amada sí y en este momento no te sientes amado y amada pues comienzas sentirte amada con ese tres de copas en ti sentís tienes que sentirlo si tienes que cambiar el sentimiento tienes que cambiar la actitud y te sientes una diosa un dios del olimpo maravilloso maravillosa y te sientes amado ahí cambia tu energía te agradece no solamente agradeces y no te sientes cuando te comienzas a sentir es cuando comienza a hacer la diferencia porque porque tu realidad ser divino responde a tu energía muy bien creo que voy a tener que repetir esto en varios vídeos porque parece claro sí pero no es tan claro y yo me dejé de sacar energías de cartas perdón porque estaba tratando de cerrarles la idea de lo que es la vibración alta muy bien aquí va a llegar alguien que te va a traer un mensaje un whatsapp un mensaje por internet es por internet y va a ser rápido porque es alguien que trae te trae una solución me encanta esto te trae una forma en la que te darás cuenta de lo que está pasando si tienes pareja puede ser tu pareja nuevamente el cinco de espadas te vuelve a repetir o sea no hay manera que yo pueda revertir esta energía tuya porque vuelve a estar en el presente el conflicto interno esta persona que llega con ese mensaje te va a tocar profundo si te va a dar un mensaje que a ti no te va a gustar o quizá no lo logres entender impresionante yo quiero dar cosas positivas de tu lectura y como que la espiritualidad el mensaje que quiere dar es ese clarificame el cinco de espada wow el amor el embarazo gestar una nueva vida esta es una energía de iluminación una energía de amor es una energía que es una frecuencia sumamente alta cuando tú le das amor a un a una persona que te está calumniando si tú anulas porque no solamente es lo contrario sino que es como que la actitud de aceptar y agradecer hace jaque mate con los conflictos una persona que vienen con un conflicto y tú le das una copa y le haces una sonrisa esta persona pierde pierde así mismo son las situaciones este mensaje que no te va a gustar no te va a gustar no sé por qué no te va a gustar porque esta persona quiero que te auto analices quiero que te auto analices en este momento sardivino si eres tú que tienes la energía de la reina de copas o la reina o la energía del conflicto si eres tú el conflicto es lo que te estoy diciendo o alguien de tu entorno si porque la reina de copas es una es una energía noble muy muy noble nuevamente otro caballero caballero de bastos acá hay mucha gente acá ya veo tres personas involucradas cuatro personas involucradas mejor dicho si tomo los reyes y las y los mensajeros como personajes aquí tengo cuatro personas involucradas madre mía sardivino en qué anda sardivino voy a averiguar por qué tengo tantos personajes clarificame por favor eso porque tantos personajes bueno esas personas están para ayudarte van a aparecer personas puede ser amigos familia o alguien que vienen son son oros y son son tierra esas personas al ser de elemento tierra son personas prácticas son personas muy prácticas que te van a dar respuestas a lo que tú necesitas o te van a ayudar depende a quién puede ser depende si puede ser tu pareja si tienes un vínculo con alguien son personas totalmente diferentes si hay que tengo una persona que tiene mucho amor para dar acá tengo una persona que es muy impulsivo muy muy que le gusta mucho tener atención aquí veo otra persona que habla hasta por los codos y le gusta tener el diálogo y dominar es casi que habla solo o sola le gusta mucho el diálogo y la comunicación y luego veo un ray de oro que es una persona que le gusta mucho con la estabilidad económica le da mucho énfasis al trabajo y al ahorro son personas distintas tú puede ser que sean parte de tu familia acá hay una mamá un papá y dos hijos depende depende cada vida cada circunstancia la cuestión es que cuando yo pregunté quiénes son esas personas vienen a arar la tierra junto a ti si esta persona vienen a ayudarte a poder plantar flores en vez de malezas en tu energía esas personas vienen con una intención muy muy bonita muy bien ser divino vamos a hablar de amor ahora a ver si que sienten esas personas ser divino y dale no más y dale nueve de bastos observa cómo eres esta carta a mí me gusta a veces la tomo no tiene piernas está lastimado tú estás lastimado tanto emocionalmente como físicamente ahora estás parado o parada y si te caíste de ser divino te levantas es una orden es lo que te está diciendo hoy el tarot te levantas no te rindes porque para rendirse están otros sí pero no usar divino que ya tiene el autoconocimiento y el entendimiento de las frecuencias de las vibraciones de la de la fe de la certeza si tú eres reina de copas que estoy apostando que tú eres una reina de copas que das mucho porque está en el presente das mucho tú eres casi como un soldado parado y luchando tus batallas hay batallas que no hay que lucharlas pero tú en este caso si hay que pelearla pelea tu batalla ser divino porque ayuda vas a tener gente a tu lado vas a tener y las cartas de acá abajo que dicen encuentras la iluminación encuentras tu poder capitalizas todo eso negativo que probablemente estés viviendo en la circunstancia que sea lo capitaliza lo tomas y es como un trampolín para que tú seas tu mejor versión puedes hacer dos cosas con estas circunstancias te puedes poner de víctima o puedes salir adelante que es lo que vas a hacer porque vas a tener inclusive apoyo y ayuda no vas a estar solo o sola vas a hacer eso y vas a cerrar muchas bocas seres divinos muchas personas que te calumniaban veo mucha calumnia y mucha gente criticándote pero dale que te dale dale que te dale con las espadas con las mentiras con las traiciones a ver por favor me cambian de energía aquí dale que te dale el siete de espadas habla de mentiras de personas que te auto sabotearon o te engañaron si es impresionante tu letura y dale con las espadas termina la cuestión nueve de espadas y mira puedes llegar a no dormir a no saber qué hacer no encuentras el sueño te estás pasando insomnio seres divinos juro por dios que no se jura por dios es un es un decir que trato de que tus energías cambien pero estás muy ahí por suerte voy a aplaudir porque ya no sabía más cómo hablarte porque vas a decir margarina yo esto es muy negativo me voy a la ahí ahí donde es eso sale el carro sale el carro y tú avanzas por favor ser divino no te rindas el carro viene con una corona de laureles y es una conquista que estás conquistando una expansión de con conciencia estás conquistando un proyecto o algo que tú quieres conquistar bajo el mazo todavía te sientes oprimido te sientes que nadie te abre puertas pero es un sentimiento eso es una emoción enraizada que la tienes que cambiar y cambia la actitud voy a preguntar qué debes aprender a ver si cambia la energía que debe aprender mis al divino con todo este contexto que debe aprender por favor ya vamos a trabajar con bueno depende si esto se resuelve con nuestro oráculo ahora si quieres una lectura personal por favor busca en mi casita de descripción busca en la descripción que está el whatsapp de la persona que yo confío para que tú la hagas y que trabaja conmigo aquí en mi estudio tú tienes que aprender a no cargar cargas de otros y mirar tus sueños y tomar actitud si esta persona está mirando hacia el futuro y esta persona viene cansada pero es un número 10 es un 10 de bastos o sea que tienes que aprender a soltar lo que no te pertenece listos al divino necesito que te que te ocupes de lo tuyo si es que ser es una reina de copas y estás cargando con cargas que no te correspondes es momento de amarte a ti mismo y mucha actitud tenés que tomar una actitud nueva en las de bastos habla de todas aquellas circunstancias que necesitan motivación necesitan fuerza si necesitan pasión y fuego el basto habla de movimiento habla de decisión pero es una decisión propia y es una decisión que la tienes que tomar tú si aquí lo que debes aprender es que hay cosas que dependen de ti y hay otras cosas que dependen de la espiritualidad o del universo o del destino en este caso las cosas solamente van a cambiar cuando tú en las de bastos en las de bastos es el comienzo de una actitud diferente tienes que tomar una responsabilidad y una actitud con lo que sea que te esté sucediendo clarifícame por favor en las de bastos la llave ahí está la llave la tienes tú ahora la tienes que utilizar tienes que abrir esa puerta 33 tienes que cerrarla si es que tienes que cerrarla voy a hablar del amor si debí no sé ser divino ya voy a hablar del amor porque sé que muchos de ustedes una persona que me dejó una un comentario criticándome porque había hablado mucho de mi vida privada y que no estaba interesada en mi vida privada y yo lo leí y digo a ver seres divinos este canal no es yo siempre les digo no es un canal común de tarot si es un canal que estaba direccionado a trabajar contigo con tus emociones y a transmitirte conocimientos que te va a ayudar en la vida no solamente a entretenerte por unos 30 minutos sino que puedes y tú quieres tomar actitudes diferentes para que de esa manera puedas tener una vida completamente cambiada así cambiar tu realidad y es urgente que lo hagas y en este caso en esta lectura es urgente que lo hagas si no eres tú y me dices no maca yo no estoy viviendo nada similar yo estoy en una vida bárbara estoy en una en algo muy bien muy lindo si no eres tú es alguien de tu entorno ahora duro porque pregunté nuevamente si esa anarquía es tuya nueve de espadas habla de circunstancias que no son para nada buenas y aquí vas a dar yo te vuelvo a repetir llega alguien con un mensaje que te va a hacer mirar hacia el futuro esa persona llega con mucha alegría te dije te va a traer mucha luz mucha toma de conciencia y ahí es cuando tú avanzas y avanzas o con la ayuda de tu pareja o con la ayuda de tu madre padre si es que los tiene o con la ayuda de un hijo o alguien vamos a preguntar la cuestión es que el carro habla de avances el carro no está en el pasado ni en el presente está en el futuro por eso que yo te digo que tienes que tomar actitud muy bien hay una circunstancia en que tú tienes que cambiar o abrir puerta o cerrar que lo vas a tener que utilizar con estrategias por ejemplo puede ser que tengas que hablar con alguien desde desde un lugar más calmo o al contrario debes hablar con alguien con más temperamento sí porque el temperamento es el basto debes ponerte firme muy firme con esta persona que te está lastimando o produciendo o si eres tú mismo porque es un auto un auto sabotaje tienes que ser muy firme contigo si la cuestión es que tú vas a tener como una estrategia si vas a planificar ciertas cosas en tu vida vas a hacer puedes agarrar la un cuaderno una hoja puedes este no sé materializar o poner en frases no sé vas a trabajar vas a buscarte una estrategia o vas a buscar un médico o vas a buscar un mentor el 7 de espadas en esta energía y en este contexto habla de que tú vas a buscar un plan a seguir un plan a seguir que va a ser muy bueno para ti tú eres un soldado que no se rinde ser divino no se rinde ni se va a rendir vas a aunque sea lento vas a comenzar a sanar si vas a comenzar a sanar acá llega una persona nuevamente es un mensaje que llega que te va a movilizar te va a movilizar nuevamente 5 de copas esta persona viene a ayudarte a cambiar la vida ahora vuelve a salir el 5 de base de espadas en tu futuro repite digo creo que todo lo que dije en el comienzo del vídeo tiene que ver con esto si tiene que ver con esos conflictos o esos diálogos internos en donde tú te hablas a ti a mí hacia ti mismo de forma despectiva de forma sin valor si por ejemplo tú no vas a poder me pula no tú eres nada es que eso es una actitud que tiene muy enraizada y te vuelves a pelear contigo mismo o te vuelves a pelear con esta persona o después o te pones firme como te dije yo te pones irme y vas a a emprender un viaje hacia la conquista de un mundo mejor de una vida mejor y de mayor calidad para ti muy bien ser divino voy a buscar a ver que cuánto puedo me da tiempo aunque me dicen que no me dicen que no no es el momento sino que es el momento de de consejos hora de consejo porque la verdad que la verdad que tu lectura fue durísima lo lamento ser divino pero la espiritualidad está aquí y yo nada más que soy la boca que habla así dice claro que no te gusta esperar qué es esta carta así vamos a ver a qué se refiere pero ya te voy a mostrar la carta que dice exactamente eso despacio que todo va como una tortuga habla del esperar claro que no te gusta esperar te educaron para ir deprisa en un mundo que se vuelve avasallante pareciera que si te detienes un instante el mundo se te lleva puesta si sentís que estás atrasada este dragón se hace presente para aceptar la lentitud como una señal o como una realidad posible no se puede desatar nudos a las apuradas solo la medicina de la paciencia nos permite confiar en los procesos y en los tiempos del universo basta de compararte con resultados ajenos dejemos de romantizar la velocidad que escapa al contacto interior la idea no es llegar rápido sino disfrutar del proceso el dragón de la templanza te brinda su asistencia para aceptar otros ritmo y poder honrarlos sin prejuicios madre mía sardivino impresionante necesito que lo leas mucho te lo dejo así un ratito para que lo capture porque es parte de lo que la espiritualidad te quiere dejar claro que tienes que aceptar los tiempos lentos que no todo el momento todos los momentos tiene que ser pero tienes que ser proactivo que está bien que está correcto que te tomes el tiempo despacio que descanses lo que necesitan que te no tienes por qué ser apresurada en todo como los demás pretenden que sea que te tomes tu tiempo eso es lo que está diciendo el dragón para que un mensaje por favor un consejo o un mensaje acepta los retos de la vida lesión de hoy reflexiona sobre las cosas a las que has tenido que enfrentar en tu vida recuerda que a todos se nos presentan obstáculos que nos ayudan a crecer espiritualmente y a servir a dios tu objetivo del día de hoy es examinar los retos que te ha puesto en la vida y hacer las pases con ellos que significa hacer las pases aceptar los ser divinos aceptarlos entenderlos a largo plazo yo te puedo asegurar que te vas a reír de estos procesos porque te vas a reír y no solamente te vas a reír sino que lo vas a agradecer desde el fondo de tu alma porque porque es lo que te va a hacer catapultar como un trampolín a lo que tú tienes como tu última energía así a esto a una energía de iluminación propia y de entenderte quién eres y de entender tu poder a esto al creador a un ray de basto así que por favor ser divino yo te agradezco si permaneciste hasta aquí déjame un comentario por favor porque realmente no es fácil para mí tener que tener hacer o hablar sobre una lectura tan fuerte con tantas espadas con tanto dolor yo quiero decirte que te felicito porque estás buscando el camino si si no eres tú ser divino aplauso ya no eres tú no soy yo si tienes algo de esto aprende para ayudar a otros o aprende para colaborar con otras personas que si se encuentran en estos estados ahora así nomás te